Snow de Brasil vs LF Brasil vs Colombia Cielos amigos, LF le metió ese tiro Dime si eso no es un rush Cielos, LF le ganará Snow, bro Imagina Estamos ya comenzando con el primer enfrentamiento Y también ya los primeros disparos por parte de Base Snow Está dispuesto si sí o sí En esta primera ronda arranca ya los disparos Cuidado un poco, termina un poco dañado Y... Ahora está empezando por parte de LF Terminando ya de castigar Cuidado que se viene con todo por parte de LF Estando de irse a la desubierta Pero el disparo siendo ya castigado Cuidado con el brasileño Que viene más pintado que nunca Aunque siga tratando de conseguir esta victoria Trata de que LF por parte de LF Avanzando rápidamente ¿Qué puede pasar a continuación? La atención otra vez Se venía perfilando No lo termina encontrando Ahora sí Le pega a la cabeza de manera consecutiva Vamos por el lado derecho Mientras tanto la defensa ¿Cómo va? Por el uno, por el otro Se termina defendiendo A capa y espada, cheche Tratar de intentar el oportuno por parte de Snow Castillando Si o sí pone rápidamente esa pared Recibe también el castigo Pero el pecho Ahora la cabeza Yo no me acuerdo Quién fue que Snow dejó 7-0 Alguien dejó 7-0 ¿Cómo lo termina haciendo? Se va moviendo por el lado derecho Lo podría encontrar de manera severa Directamente al cuerpo ¿Cómo lo termina pegando? Su contrincante Que se viene defendiendo Lo hace de manera severa Ahí podríamos encontrar No me acuerdo Pero dejó un famoso 7-0 40 segundos ya Lo que no termina quedando 31 de vida Le termina perforando el cláneo Uy Pero es que el EF tampoco se deja, eh Cielos El EF le ganará Snow, bro Imagina Estaría épico que eso pasara Viene perfilando por ese lado derecho Cuidado a la pared De cómo lo termina poniendo Lo está moviendo el uno al otro Cómo podría encontrar de manera severa ¿Quién gana? La cabeza de su rival, cheche Claro que sí Se viene con todo por parte de Pip Ahí disparando Cuidado que el castigo puede ser por parte de no Tratando de saltar como cangurita por encima Lo está ubicando Lo esperan No quiere saltar nada Cielo, no sé qué vaya a ganar, crack Va buscando el lado derecho Cómo lo termina haciendo Cuidado de media Corta distancia Podría encontrar en cualquier segundo El daño colateral Podría venir de respuesta inmediata Por parte de su rival Veamos Qué termina sucediendo, cheche Claro que sí Hay que recordar que estamos ya En la segunda fase Parte de Snow Tratando de aniquilarlo Trato de ubicar Con esos primeros disparos Cuidado que se viene con todo ¡Oh, lo estaba esperando! Lo hizo en la caca Esa trilo Cielo, le está sacando mucho daño Oyeron, crack Terminan haciendo Cuidado Atención Aparece la pared Y lo termina haciendo correctamente Se viene moviendo Por el lado derecho Lo podría hacer de manera correcta Mientras tanto el rival Como se termina defendiendo Y lo estamos viendo Cada uno de ellos De cierta forma Lo terminan acaparando Estamos viendo Como de manera correcta Casi que se acaba el latigazo No lo termina encontrando Ahora sí De media cuenta Lo termina haciendo ¡Atención! ¡Ay, qué le pasó! ¡Ay, lo aseguró, bro! ¿Qué le pasó? ¡Avanza, bis, señores! Se perfila para el ataque Vamos viendo ¿Qué es lo que va a hacer directamente? Aparece Snow Lo termina concretando en la cabeza Un disparo Otro El segundo Busca el tercero A ver cómo lo hace Lo viene haciendo De la cuenta No lo termina encontrando Y estamos viendo Como las paredes Terminan apareciendo La defensa Venía de manera inmediata 30 segundos Actívalo rápidamente Hace y salto Quiere salir por el lado izquierdo No quiero ubicarlo Y por poco Está por conseguir ya A tratar de conseguir Y se haya tazos Pero ahora Quiere irse por el lado derecho Recibe un poco de castigo Lo está teniendo marcado Se viene con todo Por parte de Y no quiere aceitar Bien Los amigos El EF le metió ese tiro Crack Crack Está compartiendo Snow Está compartiendo Está transmitiendo en directo Está transmitiendo su pantalla Y está allí Le decimos Comparte Y el men comparte Pantalla bro Espera y aguanta No lo has visto La cercano ¿Dónde te...? Cielo El Enoa Ahí le está ahogando Rata Crack Cabeza Por ahora No ha funcionado Nada Llega Con el Enoa Se me están fallando Los disparos A manos del FB ¿Qué puede pasar En estos segundos? Cuidado Que ponen rápidamente Esta pared Trata de disparar Primera sale Cielo LF ¿Cómo te quedaste ahí parado Crack Tú estás loco? No hombre Mira eso Podría encontrar El contrincante Y lo estamos viendo Como perfectamente Las paredes Lo termina poniendo Podría encontrar De manera severa A su rival No lo termina hallando Y ahora De lateral izquierdo Cómo se termina moviendo Ya lo tenemos A cada uno de los jugadores De la mejor manera De manera severa Buscando su respectivo rival Lo vamos viendo Cómo lo termina hallando Lamentablemente Ay Dios mío Dios mío Crack Eso no es rush Dime si eso no es un rush Dios mío Este Pepe No dura nada Crack Uy no bro Lo dejó Nada más y nada menos Que 7-5 Ojito Ojito chicos Prepárense También que está La bandera de Colombia Presente En esta segunda sala Arranca Con todo Deñador Este disparo Que sale Terminan Casi dañados Unos a otros Por ahora Termina de encontrarlo A corta distancia Bien los amigos No le contaron Uy no El EF va a eliminar Es no crack Viene preparando De manera tercera A continuación Termina poniendo Perfectamente Esta parez Como lo viene haciendo De manera correcta Mientras tanto También su rival Se termina moviendo Por el lateral Y que no lo tenemos A cada uno de ellos Como de manera adecuada Termina por tratar De querer invadir Un poco el territorio De su respectivo rival Ahí lo tenemos A cada uno De esos titanes Como se termina mostrando Cuidado Con que tenga Un conflicto De esos 500 de HP Comienza Trata de reparar Un poco el chaleco Termina no Sería de castigo Y el casco Ya no lo tiene Cuidado El EF no Que está A corta de vida Y esto puede acabar Una derrota Aparece el disparo Aparece el contacto Y ahora Como van a intentar Querer recuperarse Ya lo tenemos A los cuores 45 segundos Lo que nos termina quedando Sale el EF por ese lado De hecho Cuidado Atención El peligro emergente De corta Primera sangre Te lo juro Que Ganarles No es nada fácil Crack Que le ganes Sando El EF Que tú Demuestra De todo lo que Te has esforzado Y tienes Mis respetos Real No le gano Cuidado Con el EF Porque no Sabemos Uy Lo que pasa Es que Snow Tampoco se deja Bro Pero el daño Es superior El del EF Se gana Es con daño No con kills No con rondas Se gana Es con el daño En este marcador Cuidado Con Snow Definitivamente Se está viendo Que aún puede Rushar Aún puede Aguantar No sé Quién vaya a ganar Crack Real Yo también Me he hecho Esa pregunta ¿Quién ganará Al torneo de PSG de Mobile? ¿Quién ganará? En gran duda Igual el otro Le lleva Mil de daño Es muy difícil Que el EF pierda Tiene todas La de ganar Todas Podría venir El castigo En cuestión de segundos Vamos viendo Que termina pasando Brasil 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 Pega directamente A la cabeza Va Snow Se prepara Para el ataque Lo tiene Tan solamente Un disparo Cheche Acórralelo Por favor El EF ¿Será que va a ganar Snow Y pierde el EF? Ya me estoy preocupando 40 segundos Ya lo que la termina Quedando Vamos viendo Como Snow Se viene moviendo Sale por el lado derecho Podría encontrar En cualquier segundo ¿Dónde está el del ataque? Un beat Que hasta el momento Uy no falles No falles No falles No falles El brasileño Se lo va a terminar Comiendo Primera sangre Todo No aparece El Atán Frente a frente Y marcarle Ese disparo Temen Efectivamente Uy Bro Estamos viendo Los jugadores Como No lo mató No lo mató No lo mató Primera sangre Lo que termina Marcando De manera efectiva 55 segundos Ya lo que nos termina Quedando Vamos viendo Como lo va a ser Larga distancia Efectivamente Por el daño Tiene que meterle Dos menos 500 Snow al LF Para ganar Si no No gana Ya rápidamente Por parte De LF Ya pone La primera pared Cuidado Que viene el salto Tío Quiere saltar Rápidamente Le está ubicado Le está dando Otro disparo Cielo Cielo Ya creo Que ganó Por daño Ya ganaste Por daño Ya LF Creo Ay Dios mío Que no estás haciendo Por dios Snow Avanza Rápidamente Ya lo siento Volando Por los aires Quedándose Las alturas El Snow Igual rush Llega Mirá Por rush Mirá Que me pasara A ver Por la ventana Un poco De cobertura Dame Dame Por favor Snow Uy Ese Snow Le pegó Fue un rush Insano Pero Un primeros pasos Atrote ligero Se termina mostrando No se pone en la correcta Sale por el atal Al izquierdo De seguir encontrando La cabeza Y no estamos viendo Como de manera perfecta Se perfila Para el ataque Cuidado Con el contrincante También de la misma manera Terminación Directamente Van a buscar El lado derecho Ojo En este polimiento Como se termina encontrando Estamos viendo El bombasado Por parte La primera sala Fue la que marcó La diferencia Esperando Aguanta un poco Le levanto un poco La mira Trata de ubicarlos Si es así Más cercano Se aproveche Esta oportunidad Agarra con todo Por daño Gana LF Cielo LF se acaba de ganar Mi respeto Ganarle Snow No es nada 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 sencillo Nada fácil Estamos hablando De un rival Fuerte Mi respeto Para LF Y bueno El Snow También gracias Por venir Porque el día de hoy Su hija está cumpliendo años Y aún así Dijo Oye Celica Juego rápidamente Tengo 30 minutos Nos fuimos Más de 9 Y aún así Se comprometió a venir Así que Espero que para los próximos Torneos Lo volvamos a invitar Porque es un muy buen jugador Y LF Demostró un nivel Que jamás Lo había creído Verlo en él LF Tienes mi respeto Señor Stark Al final El ganador Era LF Con 10.866 puntos Y Bass Snow De Brasil Con 8.236 No hay manguera Crack Seguimos adelante No hay manguer 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 Gracias.